para perpuesos como se ve todo esto papá a los que hay afuero está que está la entrada le queda esa esquina ahí pegaba la vela y esa esquina como las seis de las cinco a seis de la tarde ya debe haber terminado pero en verdad que yo no pensaba que era tan brutal esto está brutal de brutal pero tengo parte una maquinita papá para que para que le dé mantenimiento después ese palo que está tumbado este otro que se fuese canto que tenga el piso después hay que hacer hacer fogata para el que mando porque la máquina no va no vamos a leer ese árbol hay que quemarlo por pedazos por sesiones igual que ese que tenga el piso pero de verdad se ve brutal está grande ahora es que se ve grande esto está la abeja del vecino de cupana confederado que tiene la bandera confederada allí a los estados unidos aquí tienes un una carguita de tubos y porquería y la goma yo sé que ya mismo ya mismo vas a aparecer por ahí la fiebre que no te va a dejar el vivir tranquilo pensando ya llegué acá jiva a la entrada una vista parcial heavy